Si quisieras modificar la velocidad de giro del disco porque escuchases el disco muy rápido o muy despacio, puedes modificar sus revoluciones de la siguiente manera. Quitas el manubrio, esta vez lo giras a izquierda, como es de rosca, lo vas girando hasta que te quedas con él. Entonces, levantas hacia arriba y verás que se sostiene el solo. Pues mira, fíjate, esa tuerca de aquí, si tú la subes, pero si tú la giras a derechas, el disco irá más lento y si lo giras a la izquierda, irá más rápido. Lo único, el mecanismo lo que hace es que esta patilla que tienes aquí se pegue más al eje de giro o se acerque menos. Es muy sencillo. Luego, para cerrarlo, tendrás que tirar hacia arriba y empujar esto hacia ti. Y lo bajas con cuidado y ya está.